Encuentro Nacional de Pastoral Penitenciaria en la diócesis de Tlaxcala el 37º Encuentro Nacional de la Pastoral Penitenciaria Católica del 27 al 31 de julio del presente año con el importante tema La familia cuna de humanización, pues en ella se gestan los valores humanos y cristianos y por desgracia también la futura delincuencia por los antivalores que se cultivan en algunas familias. En coordinación con el Equipo Nacional de Pastoral Penitenciaria y con la Provincia Eclesiástica de Puebla invitamos a este Encuentro Nacional a nuestros hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que evangelizan en los diferentes heresos de México. Celebraremos este Encuentro Pastoral en el año jubilar por el quinto centenario del nacimiento de los niños mártires tlaxcaltecas Cristóbal, Antonio y Juan en el año de la vida consagrada y en espera del sínodo sobre la familia que se realizará en octubre próximo en Roma. Les agradezco que puedan compartir esta invitación con todos los agentes de esta pastoral penitenciaria en sus diócesis. Los esperamos con los brazos abiertos.